Yo que no sé mucho, pues claro, te diría que esto es un pozo, pero seguro que fallo, ¿no? Pues sí, esto era el trujal, donde hacía la fermentación la uva. Es decir, aquí se pisaba, que era la pisadera, se metía dentro, y entonces el mosto hacía la fermentación, y luego ya cuando había pasado el ciclo, pues se sacaba, y ya, como hemos visto en la bodega, salía directo a las cubas. Y ahora lo estamos viendo con unas dimensiones que a mí me parecen muy grandes. Sí, es una gran idea. Pero, ¿era más? Más grande. Tenía el doble de capacidad de lo que es actualmente. ¿Cuántas cargas podían caber? Actualmente cogía mil cargas de uva, y tenía dos mil de capacidad. ¡Qué barbaridad! Sí, bastante. Contando de que cada carga pueden ser unos cien kilos, pues... Más grande. Gracias por ver el video.